¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marce, naturopata, comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la importancia de nuestros ritmos circadianos y relojes biológicos. Hoy vamos a desgranar todas aquellas acciones que desequilibran sus funciones y que pueden predisponernos a ciertas patologías. También os compartiré un montón de hábitos y recomendaciones para ajustarlos y gozar de una salud circadiana de hierro. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En el vídeo anterior aprendimos que tenemos relojes biológicos en casi cada órgano y tejido en nuestro cuerpo, que son los encargados de determinar cuándo estos realizan sus funciones y cuándo no, y también de sincronizarlos con el resto de relojes de nuestro cuerpo. Cuando este engranaje funciona a las mil maravillas, es mucho más fácil que gocemos de salud. Entonces, ¿qué puede hacer que este engranaje se desincronice? El primer hábito tiene que ver con la segregación de la melatonina. Como os comentaba en el vídeo anterior, cuando va anocheciendo se va segregando esta hormona que es la encargada de darnos sueño y mandarnos a descansar. Si permitimos que se segregue correctamente, pondremos todos nuestros relojes a cero y por lo tanto se podrán sincronizar. Si por el contrario, evitamos que la melatonina se segregue porque engañamos a nuestro organismo diciéndole que es de día por el tipo de luces a los que estamos expuestos, este reseteo no será posible. Es lo que pasa al exponernos a luces tipo día, como puede ser el móvil, tablet, ordenador u otros, a partir de las 8 de la noche. El otro hábito que crea disrupción circadiana tiene que ver con los horarios de comida. Si acostumbramos a cenar tarde, más allá de las 8, estamos impidiendo que se segregue correctamente la melatonina y por lo tanto impidiendo la sincronización de nuestros relojes. Sé que para nuestro país las 8 es pronto, pero para nuestro cuerpo es la hora ideal. Tener una temperatura alta durante la noche en la habitación, por encima de los 18 grados, dormir menos de 7 horas, no tener un ambiente bien oscuro allí donde dormimos, son otros factores que también nos desregulan en este sentido. El panorama de máxima desincronización de ritmos circadianos son los trabajadores a turnos, que pueden tener horarios antinaturales, como trabajar de noche, o irlos cambiando constantemente. Es prácticamente imposible que nuestros relojes biológicos se sincronicen en estas circunstancias, por lo que los sectores como el sanitario o industrial pueden acusar más de insomnio, envejecimiento prematuro o enfermedades metabólicas. Otro caso de desregularización circadiana son las personas que deben viajar a sitios lejanos de forma regular. Trabajemos a turnos o no. Poner los siguientes hábitos en nuestra rutina de salud nos ayudará a tener buena salud circadiana y a prevenir los efectos de su mal funcionamiento, como son el envejecimiento prematuro, dificultades para regular el metabolismo, más peligro de aparición de cáncer o peor rendimiento del sistema inmune, entre muchos otros. El primer hábito consiste en adaptarnos a los horarios naturales, despertarnos pronto y acostarnos pronto también e intentar dormir mínimo 7 horas. En segundo lugar, detox digital a partir de las 8 de la noche. Las luces de las pantallas son un gran freno a que se segregue melatonina correctamente. Puedes usar aplicaciones que te bloqueen tu móvil a partir de esa hora y así no tener la tentación de mirarlo. Además, intentar cenar antes de las 8 de la noche y evitando comidas excesivamente copiosas. Finalmente, hay algunos suplementos que nos pueden ser muy útiles, empezando por la propia melatonina, que nos puede ayudar a hackear nuestros ritmos cuando no podemos adaptarnos del todo a los ritmos circadianos. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores a turnos o las personas que deben viajar a sitios lejanos. La debemos tomar 30 minutos antes de nuestra hora de irnos a dormir. Y te recomiendo el Sedaner Sueño de Soria Natural. Otro suplemento interesante es el aceite esencial de lavanda, como este de la marca Naturitas. Puesto en el difusor o bien en la almohada, puede ayudar a relajarnos por la noche, activar nuestro sistema nervioso parasimpático y permitir una buena segregación de melatonina. Espero que la cronobiología os haya interesado tanto como a mí. Es un campo que se encuentra actualmente en investigación en relación a muchas patologías y aporta mucha evidencia sobre la importancia de tener unos hábitos adaptados a la naturaleza. Os espero en el próximo vídeo para aprender más sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!